Hola Daniela Hola Aniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias que te da hora No, 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 tranquilo, el finito nos va a entrenar Acá se pueden cambiar y lo espero arriba en la piscina, ¿listo? Listo, entonces, ¿qué? Pantaloneta, gorrito Nariguera y muchas ganas Nariguera me tienes que prestar, no tengo De una, de una ¿Listo, profe? Listo Estoy ready Te vamos a hacer un conectamiento breve para que nos gusten calambres ¿Listo? Ok Entonces, primero, los cabillos La cintura Bien controlado Desde el calentamiento La idea es que con las puntas los pies se vean demasiado, demasiado alargados Entonces, lo más que puedas, los pies se ve abajo, lo más que puedas y la rodilla es bien extendida Sin dejar que se separen Para calentar, vamos a ir nadando hasta el otro lado Para calentar toda la piscina Sí, solo una vez Vamos a empezar entonces Hay posiciones horizontales y verticales Para apas son diferentes brazadas Todavía falta perfeccionar mucho toda esa parte de la natación Saber defenderse más en el agua, sentirse más cómodo No tener tanto problema para abrir los ojos dentro del agua Pero en general le fue bastante, bastante bien Uno tiene que estar en punticas, hacer los remolinos Tiene que siempre estar sonriendo O sea, hay que sonreír todo el tiempo A mí niquiera me sale sonrisa Entonces, no, esto es muy difícil No le doy la obra porque las cosas se pudieron haber hecho mucho mejor No le doy la de plata porque nos falta más experiencia y más práctica Le doy la de bronce porque lo intentó, lo disfrutó y lo hizo bastante bien Chao